Vamos a hablar de muchas cosas, pero lo más importante, hoy nuestro regalo para todos los lectores, los seguidores de Objetivo Castilla-La Mancha, un cuento y nadie mejor y persona más grande para envolverlo que Aldo Javier Méndez. Por eso a todos vosotros, a todos ustedes les presento cómo te lo cuento con Aldo Javier Méndez. Había una vez una ciudad que no tenía colores. En la ciudad vivía un niño que no tenía palabras, pero tenía sentimientos. Y con los sentimientos, luz. Y con la luz, colores. Si de pronto el niño se sentía alegre, la ciudad empezaba a oler a mandarinas, a naranjas, a melocotones, porque eran las frutas que más le gustaban. Y con el cálido color de estas, la ciudad se pintaba entera. Para la ternura, la ciudad se volvía suave y blanda. Se pintaba de colores pastel y empezaba a oler a colonia. Para la esperanza, el niño ponía a la ciudad colores de primavera florecida. Y para la ilusión, la ciudad se convertía en un bazar lleno de cajas de regalos con sorpresas. Pero si un día llegaba sin permiso la tristeza, y en la ciudad aparecía un ángel con la cara de color extraño, el niño sin palabras sabía que la ciudad se volvería oscura y negra como un laberinto sin salida. Como una noche cerrada, o blanca y fría como un témpano de hielo, o la ciudad en la que vivían sus sueños se volvería gris como aquellas ciudades en las que habita el olvido. Entonces, el niño sin palabras lloraba. Y mientras lloraba, recordaba que la luz y el color de la ciudad dependía de sus ojos. Y entonces, sonreía. Y de sus ojos agua, y de su risa luz, le pintaba la ciudad un arco iris. Y este cuento, como tiene colores, no termina en colorín ni colorado. Termina con dos preguntas. Y si Pedro no hubiese inventado una ciudad, ¿habría encontrado yo palabras? Y si cada persona pusiera un poco, una mínima cosa de lo mejor de sí, el mundo sería diferente. Aldo Javier Méndez, un deseo que se cumplan todos tus sueños y que muchos de ellos te hagan tan feliz como tú y a nosotros. Gracias.